Bueno, ahí estaba nuestra agenda que la podés ampliar tranquilamente en www.glancatamarca.com.ar Y ahora sí creo que está solucionado el tema de la comunicación. Estamos con él, con el licenciado José Berardo. ¿Cómo estás, José? Bienvenido a GLAN TV. Hola, Marco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo muy bien. Acá pasados por calor. No sé cómo estás allá en Córdoba, que estás en un lugar por lo menos un poco más fresco. No te crees que tan fresco. Estamos realmente acá con mucha humedad. Si bien el día acompaña, pero está bastante caluroso para salir de la calle. Bueno, José, vos sos el gerente de hoteles del Grupo Sexa, que es un grupo de hoteles que ya tiene cinco hoteles que tienen que ver con la cadera Howard Johnson. Quiero que le conteas a la gente dónde están ubicados estos hoteles y por qué se decidieron. Lo que tiene Howard Johnson es por sí que no están en grandes urbes, sino que también están un poquito más alejados de los centros. Están en lugares que por ahí vos pasás. Y vos decís, ¿qué hace un hotel acá en medio de la nada? Y generalmente son los Howard Johnson, con lo cual a mucha gente ya le inspira a ir porque tienen un concepto ya bastante, bastante arraigado en el público. Así es. Bueno, te cuento. Nosotros en la cadena del Grupo Sexa tenemos como la actividad principal, la explotación del juego. Tenemos 19 salas de casinos, 5 hoteles y una sala de paño, digamos, dentro de esas 19. Los 5 hoteles están ubicados en la ciudad de Río Ceballos, en la ciudad de Río Cuarto, Villa María, en Altagracia, que es el Sierra Hotel, y ya después, si te querés, te amplío más sobre ese. Y el último eslabón que hemos adquirido, que es el Howard Johnson Piedras Moras. Y Piedras Moras... Como bien dijiste vos, son... Sí, perdón. No, decime, decime, José. No, no, como bien dijiste vos, te cuento un poquito las particularidades de cada uno. O sea, el Howard Johnson de la localidad de Río Ceballos va a cumplir ahora 20 años. Ese hotel se construyó justamente como el primero del eslabón y tenemos la dicha de poder haber dicho después de 50 y pico de años se volvió a construir un hotel en la ciudad de Río Ceballos, lo que dio todo un desarrollo urbanístico para esa localidad. El mismo caso fue para la ciudad de Río Cuarto, que esa ciudad se encuentra en el sur de la provincia de Córdoba y como ciudad de sur, crecería para el sur. Pero bueno, en ese momento decidimos construirlo para el norte de la ciudad de Río Cuarto, que fue en Lavanda, y también, digamos, ese hotel traccionó toda la localidad de Río Cuarto y con un nuevo crecimiento hacia el norte, digamos, como es atípico de lo que venía haciendo el desarrollo urbano. El de Villa María es el primero que tenemos en altura, ese lo construimos frente de la... bien céntrico, el frente de la municipalidad. Y el cierre, que te mencionaba recién, es un hotel que tiene la localidad de Alta Gracia, data del año 1908, que después de estar en ruinas y totalmente saqueado, tuvimos la posibilidad de reconstruirlo, refuncionalizarlo, y bueno, y llegamos a lo que es el cierre hotel con toda una nueva puesta en escena. Y el, José, el de Piedras Mora, que lo remodelaron hace poco, le pusieron al casino, lo dejaron, pero por las fotos divinos, y las habitaciones, ni te cuento, es un lugar que está, digamos, en medio de lugares donde están muy desarrollados, pero Piedras Mora, prácticamente en el lugar donde están, no, y sin embargo ustedes están apostando mucho, y estaba viendo la cantidad de actividades que se pueden hacer alrededor de lo que es el hotel. Tal cual, el Piedras Mora es el último eslabón que hemos adquirido el año pasado. Ese hotel, si bien tenía un par de años más de puesta en escena, el objetivo fue ponerlo en óptimas condiciones, refuncionalizarnos, a partir del mes de enero se inauguró la sala de casino, y bueno, estamos reinvirtiendo en la puesta a punto de ese hotel, que ya fue la novedad en la temporada, porque por supuesto, digamos, tiene piscina climatizada, piscina exterior, tiene sala de masajes, tiene gastronomía de muy buen nivel, y obviamente que todas las características de lo que es Howard Johnson nos ofrece para los clientes. O sea, que si yo quiero irme, quiero irme un fin de semana, ahí al Howard Johnson, tengo todo. Todo, todo, y te cuento un poquito más, porque tanto para los cordobeses mismo, como por supuesto para todo el resto del país, la localidad de Almafuerte tiene un dique que se llama Fiedras Moras. Ese dique tiene como particularidad que no se puede navegar con motor, entonces el agua es totalmente cristalina, y la que te ofrece toda la vera del dique, han puesto una propuesta ahora de gastronomía, de muy muchas alternativas, el público joven lo ha adoptado como, digamos, un nuevo centro para músicas electrónicas, juntadas nocturnas, todo un desarrollo que realmente se ha convertido en una joyita nueva para la provincia, porque bueno, como te decía, todavía ni los mismos cordobeses tuvimos, teníamos la posibilidad de conocerlo como un nuevo destino, es el inicio desde la zona sur a lo que es el portal de Carabuchita para Córdoba, y bueno, por supuesto que tiene un montón para desarrollar y ofrecer lo que ya estamos viendo ahí para navegar con velas, hay muchos entretenimientos, hay algo también de cultural que lo que sería puestas, digamos, de nuevos museos, bueno, hay mucha inversión digamos en la localidad así que está creciendo ampliamente y por supuesto que estás bienvenido por venir a conocerlo, ¿no? Seguramente vamos a dar una vuelta y vamos a estar mostrando los servicios y algo que me quedó ahí en el tintero que te quiero preguntar es que también leí que hay clases de buceo, que podés hacer buceo ahí en el dique que es inmenso por lo que estábamos viendo en la foto y que además parte de la ciudad quedó bajo el agua con lo cual podés hacer a través del buceo conocerla. Exactamente, ese dique tiene esas particulares digamos como te comentaba recién las aguas cristalinas y todas las propuestas que uno va encontrando en la vera del dique hay por supuesto nuevas recreaciones que van así como kayak también hay un grupo que ayuda a hacer el buceo en el dique y sí, históricamente ha quedado ahí una... hay que descubrir la historia debajo del dique. Qué bueno eso, la verdad que como alternativa está muy bueno aparte en el corazón del país está en pleno Córdoba y además esto que decías hace un ratito que los jóvenes lo están adoptando como propio por la cantidad de actividades que hay y a veces es difícil conformar a la gente joven con un montón de propuestas como para que se queden en determinado lugar. Sí, la verdad que hay una puesta de música electrónica para hacer los after después de estar todo el día en la playa muchas locales con coctelería con tragos la verdad que la propuesta que ofrece el dique de Piedras Mora es un atractivo para lo que es el público joven no vamos a ser excluyentes del otro público digamos porque tenés un montón de alternativas para hacer pero el joven lo está adoptando últimamente como lugar de encuentros. Qué bueno José bueno vamos a andar visitándote por ahí si no algunos de los hoteles de la cadena como para ir viendo determinados lugares de Córdoba así va conociendo también un poquito más la gente de Gatamarca y en todas las ciudades donde está llegando Glam TV. Perfecto Marquito cuando quieras estás bienvenido en cualquiera de nuestros hoteles y te seguir contando a los televidentes las propuestas que tenemos acá en la provincia de Córdoba en cualquiera de los destinos que tenemos así que bienvenidos a las escenas. Y ahora como gerente te pregunto lo siguiente ¿hay alguna propuesta para la gente que vaya en Semana Santa? ¿Hay algún tipo de descuento? ¿Vas a alargar algo o te estoy poniendo en un priete? En realidad me estás poniendo en un priete porque estamos en un muy buen porcentaje de ocupación yo te diría que está bastante altas las reservas para la Semana Santa la verdad que bueno el público como todos sabemos estamos en un contexto complicado a nivel económico y estos cortecitos o estas vacaciones que permiten tener cuatro cinco días el público los adopta digamos en distintos momentos del año bueno este es un momento en donde realmente tenemos buena capacidad en la provincia de Córdoba y hasta ahora las reservas las están mostrando digamos que viene muy buena performance para hacer creo que un excelente fin de semana largo Así será José te agradezco enormemente este contacto con nosotros y seguramente en cualquier momento estamos saliendo de nuevo para contar un poquito más sobre los hoteles de la cadena Lo que usted quiera bueno tenemos como te dije hotelería casino entretenimiento online así que como para venir a Córdoba y no aburrirse La verdad que no ya estás tentando con todo mira cuando dijiste coctelería cuando dijiste fiesta electrónica after sumado al entretenimiento los casinos ya está creo que tenemos las vacaciones ya armadas te mando un abrazo grande José muchísimas gracias Muchas gracias Marcos saludos a todos Ahí está para todos aquellos que quieran ir a darse una vueltita por Córdoba diferentes lugares cinco lugares diferentes para que conozcan a través de la cadena de los hoteles Howard Johnson que la tienen ahí nuestro querido amigo José que estuvo contándonos un poquito todos los en detalle cada uno de las propuestas que tienen lo que hacemos ahora acá en el programa es pausa y ya volvemos con mucho más y ya volvemos de los hoteles que no